Bueno, mis ideas principales, una vez recibido, siempre fue, tuve como prioridad o idea, colocar un gimnasio. Lo hablé con Isabel Margaría y se dio la posibilidad de colocarlo en Atlantis. Ajá. ¿Y cuál es el nombre que va a llevar el gimnasio? El gimnasio se llama Maos y bueno, va a funcionar en Atlantis, que está en Suchone e Islas Malvinas. ¿En la parte superior del Atlantis? En la parte superior del Atlantis. Hay un piso arriba. Hay un piso arriba, exactamente. Bien. Se está terminando, se está pegando en condiciones y va a funcionar. Bueno, ¿y en qué va a consistir este gimnasio? ¿Qué prestaciones va a tener? Bueno, se van a estar haciendo circuitos aeróbicos, entrenamiento funcional, todas las rutinas van a estar personalizadas de acuerdo a las necesidades de los clientes, de los alumnos. Y vamos a contar también con cintas eléctricas y bicicletas fijas. Bien. Como para hacer un complemento más amplio. ¿Va a estar destinado para varones, para mujeres, va a ser mixto? Mixto, mixto. Toda aquella persona que quiera concurrir la vamos a estar esperando. Bien. ¿Y los horarios cómo se van a manejar? Bueno, ahora está abierta la inscripción en el complejo Atlantis de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, en donde pueden ir inscribiéndose para ir fijando horarios y turnos para formar diferentes grupos. Muy bien. ¿Se habló de la posibilidad de colocar camillas de pilates? No. Por el momento, no. Nos vamos a dedicar más a la otra parte. A lo aeróbico. A lo aeróbico, exactamente. Hay como una tendencia de que la gente cuide cada vez más su cuerpo, ¿no? Sí. Hoy en día creo que cualquiera ya realiza alguna actividad física fuera del horario de trabajo para, de esa manera, despejarse también. Algunos lo usan como para mantenerse en línea y otros, si no, para buscar un cuidado de su salud y despejarse de lo que es el trabajo laboral día a día. Claro. Están las dos tendencias. O quienes lo hacen por cuestiones netamente estéticas, para verse bien y otros para cuidarse. Exactamente. Muy bien. Mati, ¿cuándo arrancan? ¿Cuándo comienzan? Estamos arrancando el lunes 5. Bien. ¿Damos algunos teléfonos donde la gente se puede comunicar con ustedes? Mi teléfono a Atlantis, 422-756 o si no, a mi celular, 1543-9989. ¿Reiteramos el celular? 1543-9989. Bien. Durante todos estos días y el resto de la semana que viene, se van a tomar las inscripciones. Exactamente. Muy bien. ¿Va a haber una cuota fija, obviamente, y hay un costo de inscripción o solamente la cuota fija se paga? No, una cuota fija. No hay conto de inscripción. Bien. Después también, digo, se pueden elaborar proyectos para hacer tareas en conjunto con el complejo de hidroterapia y lo del gimnasio turco. Sí, eso está programado. Ya hemos estado hablando para la gente que está interesada en hacer pileta y gimnasio para que pueda concurrir a las dos cosas. Muy bien. Echa la invitación. ¿Reiterame el nombre del gimnasio? Gimnasio Magos. Bien. ¿Y por qué se pensó ese nombre? Simplemente iniciales. Ah, bien. De Matías Bosta. Muy bien. Gracias, Matías. Mucha suerte para vos. Gracias a ustedes por venir a este espacio.